Hola mi gente, le tengo una nueva información de Revista Semana Adición de Petro al Café no la cree nadie Hernán Andradez pide al Congreso legislar para conocer la salud de los gobernantes En diálogo con Semana, el expresidente del Senado dijo que el presidente más que estar tuiteando Debería ir a un centro médico y mostrarle al país cuál es su realidad física para gobernar Si no me pregunta, ¿qué está pasando con Gustavo Petro? Habla de constituyente, poder constituyente y relación Hernán Andradez Gustavo Petro sí quisiera que su proyecto político continuara Pero tiene perfectamente claro que hoy no es viable ni la relación, ni la constituyente Ni muy difícilmente la continuidad de su proyecto político No se puede llamar a engaños Estos temas de constituyente, relación, son mecanismos de distracción De esta estrategia mediática de él, de sus asesores Como para mantener al país en permanente discusión Eso no tiene ni pie ni cabeza Constitucional ni institucionalmente Lo que creo y tengo el deber como ciudadano de plantearlo es ¿Qué está pasando con Gustavo Petro físicamente? El país sigue en la incertidumbre y es comentario generalizado Pero la respuesta a la carta de la colonista María Jimena Duzán No se la creyó nadie Aquella que la adhesión al café Las continuas faltas Las pérdidas La llegada al día y medio Después al Consejo de Ministros En Paipa, Boyacá La sociedad colombiana merece hoy Con ley o sin ella Una claridad del presidente Gustavo Petro Sobre cuál es su estado físico Para gobernar el país Colombia no puede seguir bajo el excesivo poder de Laura Sarabia Porque la gente eligió fue a Petro Eso no solo va para este presidente Yo creo que más temprano que tarde Hay que elegir sobre la necesidad De que el país conozca el estado de salud De sus gobernantes Hernán Andrade No puede ser irresponsable de afirmarlo Lo que sí tengo la obligación Por haber ejercido un liderazgo Por tener la cédula de ciudadanía Es que él está en la obligación De contarle a los colombianos Cómo está físicamente para gobernar Gracias mi gente por escuchar esta información Nos vemos en el próximo video No se lo olvide suscribirse Y darle un like Bye Que Y Y Y Y